Hola, ¿cómo están? Hoy mi mamá les manda saludar desde Nayarit. También les mandó una receta de gorditas de manteca con frijoles. También a estas gorditas originalmente les llaman gorditas calzadas. No sé por qué les llaman así. Y son casi similares a las gorditas de frijoles enchilados. Vamos a necesitar 3 tazas o medio kilogramo de masa, maseca o de la que sea. Pero originalmente si pudieran conseguir masa de maíz es mucho mejor. Esa es la original. Aquí yo no pude conseguir. También voy a necesitar 2 ajos, 1 cucharada de cominos, 1 taza de manteca, media para amasar la masa y media para guisar los frijoles. Voy a necesitar 3 tazas de frijoles bien escurridos, que no tengan nada de caldo. 1 cuarta parte de 1 cebolla mediana picada, sal al gusto y un poco de caldo de frijoles, aproximadamente media taza o cantidad necesaria. 2 chiles guajillo o california, 2 chiles de árbol y 2 chiles negros. Pueden usar cualquier chile que encuentren, no necesariamente tienen que ser estos. Ya los tengo bien lavados, sin semillas y aquí en agua hidratando. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la manteca. También puede ser aceite si no consumen la manteca. Y vamos a agregar la cebolla. La dejamos que se fríe un poco. Agregamos los frijoles. Y los dejamos ahí. Que se guisen un poco. Mientras tanto, vamos a moler los chiles. Junto con los ajos. Los cominos. Y jugo de frijoles. Me comentó mi mamá que anteriormente ellas molían todos los ingredientes en el metate, incluyendo los frijoles. Todo junto. Lo molemos. Molían el ajo junto con los frijoles y los chiles. Y por último los freían así en la manteca con la cebolla. Si les falta sal, le agregamos un poquito más al gusto de cada persona. Y los dejamos que se sigan friendo. Que queden bien, bien fritos. Y secos. Ya están listos. Les apago y los dejo enfriar. Mientras por este lado amasamos la masa. Le agrego sal, aproximadamente una cucharadita o al gusto. De ustedes que no les quede salada. Que les quede nada más así con sabor a sal. Agregamos la manteca. Y le agregamos agua también en pequeñas cantidades. Tengo aquí un litro, cuatro tazas de agua. Pero se las voy a ir agregando. De a poquito. Si usted desea, le puede agregar más manteca. Y le quedarán más suaves las gorditas. Pero aquí es a gusto de cada quien. Y si también no desea ponerle manteca, pues no le pone, ¿verdad? Aquí ya es a gusto de cada quien. Pero originalmente llevan así manteca. Y es muy importante amasar bien la masa. Que quede bien amasada. Para que se puedan hacer fácilmente las gorditas. Ya está lista. La dejo reposar ahí unos 10 minutos. Ya está todo preparado. Empezamos a hacer las gorditas. Tomamos una pequeña cantidad de masa. Y se las pueden hacer manualmente o las pueden hacer como mi mamá las hizo. Mi mamá Lucía. Ahí en la máquina para hacer tortillas. Más fácil y más rápido. Pero también se hacen manualmente. Y aquí le ponemos los frijolitos o cualquier relleno que a ustedes les guste. Y las pueden hacer tan grandes como ustedes deseen hacerlas. Y de aquí se van extendiendo. Y si usted nota que se le empiezan a quebrar. Es porque posiblemente le falta un poquito más de agua. Pero también por la manteca. Se rompen un poquito. Continuamos con las demás. Y de aquí se van extendiendo. vamos a voltear esta estas ya están las retiramos ya están todas las gorditas con esta cantidad de masa salieron 10 gorditas miren las vamos a preparar les ponemos aquí lechuga les ponemos queso crema salsa ranchera o de molcajete y aquí por un ladito le ponemos escabeche de verduras miren que delicia gracias a todos por el favor de su atención les invitamos a suscribirse al canal es completamente gratis y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.